¡Hola! ¿Cómo te estás alimentando? No hablo del alimento físico, hablo de lo que está entrando en tu cerebro y por supuesto en lo más profundo de tu ser. Jesús habló sobre ello, explicó que Dios te puede dar el mejor alimento del mundo y ese es el alimento espiritual. Ahora vamos a abrir la Biblia para recibir más de eso que prometió Jesús, ese alimento que nos va a llenar de todas las maneras posibles. Bienvenidos, acompáñanos a un nuevo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Mi mente puesto en un más allá ¡Suscríbete! 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 De pronto te ruego en oración, vi un rayo de tu gloria y allí anhelo está. Amén. 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 Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración, vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estará. Vi un rayo de tu gloria Y allí anhelo estar Mi mente puesto en un más allá En un día sin irme Posiblemente hay un deseo en tu corazón Que le has puesto al Señor Que has llevado al Señor en oración Hay algo que quieres alcanzar Que quieres lograr Un deseo o un sueño que cumplir Y has orado durante mucho tiempo por eso Hay un anhelo Un anhelo fervoroso en ti Por querer alcanzar o tener algo Y ves que la única solución la puede dar Dios El único que puede proveer lo que tú quieres Es el Señor Y horas y horas y horas A veces el Señor responde En cuestión de tiempo En brevedad de tiempo Pero también es cierto que el Señor dura Tiempo prolongado para responder O incluso Dios en su soberanía Se reserva El darte o no darte Lo que a Él le parece O lo que tú quieres Por lo menos según lo que a Él le parece El tema que vamos a estudiar ahorita Tiene que ver con la oración El poder de la oración ¿Dónde se manifiesta el poder de la oración? Quisiera que me acompañaras en este momento para orar Querido Dios En este momento Nos dirigimos a ti Para que tu Señor Nos acompañes en este momento Al estudiar tu palabra Y nos demos cuenta Que la oración tiene un poder impresionante En nuestra vida Pero que muchas veces Por estar pendientes de algo Estamos pasando Dejando pasar por alto El poder y la manifestación De la oración Del poder De la oración poderosa En nuestra vida En algunos aspectos necesarios De nuestro carácter Señor ayúdanos Ayúdanos a enfocarnos Y alinearnos Conforme a lo que tú quieres Permítenos Señor Que a través de este mensaje Podamos entender Que orar Sí Vale la pena Y también trae Resultados maravillosos Para nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Muy bien Orar Este tema Muchos pastores lo han hablado Y si eres cristiano O cristiana En muchas reuniones de iglesia Se ha hecho énfasis Fuerte énfasis En que es necesario orar En que la vida de oración Es indispensable Para un crecimiento espiritual Pero nos hemos confundido Digámoslo O quizás nos hemos desviado Al objetivo de la oración O del objetivo de la oración Y pensamos que la oración Solamente es para alcanzar Tener Lograr Tener O para alcanzar Metas y sueños Que muchas veces son temporales Y que a veces Aunque los queramos No nos ponemos a pensar Si nos conviene O no nos conviene Que aunque a veces Inclusive Los necesitamos Entre comillas No nos ponemos a pensar Si es conveniente O no conveniente La historia que vamos a estudiar hoy De este personaje De la Biblia De esta mujer Llamada Ana Nos enseña Que la oración Tiene algo más poderoso Que una Que suplir el deseo Del corazón Tiene la oración Un objetivo maravilloso En la vida Del que se dedica a orar Pero eso sí Déjame decirte Que la oración No es solamente Con una vez O una ocasión Si tú quieres ver resultados La oración Es una constante Si quieres ver Como la oración El poder de la oración Ejerce algo maravilloso En tu vida Debe ser una constante Una tendencia En tu vida El orar Y clamar al Señor Y derramar tu alma a Dios Diciéndole a Él Lo que sientes Lo que quieres Pero también esperando Recibir de Dios Lo que Dios te quiere dar Te lo voy a ilustrar De la siguiente manera Es como cuando Una persona va al gimnasio A hacer ejercicio Y quiere hacer abdominales Para rebajar un poco La parte del estómago Abdominal Llamémoslo así Obviamente El primer día Que va al gimnasio Pues si se mira En el espejo Después de hacer Un par de horas De gimnasio O de abdominales Quizás piense Que no pasó nada No ocurrió nada Solamente En una tendencia Después de meses Semanas Meses Y años Es que se puede dar cuenta De que ha valido la pena El ejercicio Que momento a momento De día a día Que cada ese tiempo Que le dedicó a hacer Ha dado resultados En precisamente Ver lo que tú quieres ver La oración Tiene algo parecido Ninguna ilustración Es perfecta Pero utilizo esta Para darte entender De que orar Es como cuando tú Te levantas A hacer esos ejercicios Espirituales Posiblemente Pienses que no Esté pasando nada Posiblemente Tú oras ese día Y aparentemente No ocurrió nada Oras una semana Completa todos los días Aparentemente No ocurrió nada Llevas meses Pero déjame decirte Que después de cierto Considerable tiempo Te darás cuenta Al mirar hacia atrás Y comparar Al presente De que la oración Se ha ejercido algo En tu vida Y en tu carácter ¿Sí? Así como la ilustración Así como la ilustración Del que hace ejercicio Al primer día ¿Se puede ver en el espejo? No, nada Aparentemente No ha ocurrido nada Pero sí ha pasado algo Su cuerpo Empieza a ejercitarse Y empieza a moverse Los resultados Se ven con el tiempo Orar ¿Quieres ver resultados? Mantente En el tiempo Mantente Firme En esta dinámica De orar Y de pedirle a Dios De clamar al Señor De derramar Tu alma a Dios Y con el tiempo Te darás cuenta Los resultados Voy a leer Esta Historia Que aparece En primera de Samuel Capítulo 1 Y habla de una mujer Que quería tener hijos Y escucha esto Ella quería salir embarazada Su esposo Elcana Estaba con ella El asunto de que era Elcana tenía dos esposas Ya Por ahí hay un problema Y precisamente La otra esposa Que tenía Elcana Le hacía una vida difícil A Ana Dice la Biblia En el versículo 6 Y su rival Y su rival La irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová No le había concedido Tener hijos Así hacía cada año Cuando subía a la casa De Jehová La irritaba así Por lo cual Ana lloraba Y no comía Este asunto Del matrimonio De él con dos mujeres Posiblemente Para él Egoístamente hablando Sonaría agradable O entre comillas Sería provechoso Entre comillas Tener dos mujeres Obviamente Ese no es el plan de Dios Dios le creó A Adán Una Eva Y para Eva Una Adán Aquí hay un ejemplo Precisamente De este asunto De tener O de salirse Del esquema de Dios En cuanto al matrimonio Elcana tenía dos mujeres Pero estas dos mujeres No se las llevaban bien Una irritaba a la otra Y la otra Se sentía triste Se sentía congojada Por la forma En como era tratada Posiblemente No se sentía valorada Como la única esposa Delcana Aparte de eso Ella no podía Tener hijos Lo interesante Es que elcana En algún momento Pensó que El motivo De alegría De Ana Debería ser él Y cuando Vía a Ana Llorando Le decía Pero mi amor ¿Por qué lloras? Si yo soy tu motivo De alegría Yo soy O sea Más que los hijos Estoy yo En algún momento Él le hizo los comentarios A Ana Pero Ana guardaba Silencio en su corazón Y solamente Le contaba a Dios Los deseos De su corazón Voy a leer El versículo 8 Dice Y elcana Su marido Le dijo Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido Tu corazón? ¿No te soy yo mejor Que diez hijos? Buena autoestima Tenía este señor Y se levantó Ana Después que hubo comido Y bebido en silo Y mientras el sacerdote Lee estaba sentado En una silla Junto a un pilar Del templo de Jehová Ella Versículo 10 Ella con amargura Y nota el detalle Oraba largamente Delante de Jehová Estaba el sacerdote Lee viéndola Pero dice la Biblia Que ella oraba Largamente Delante de Jehová Y le decía El señor Los deseos del corazón Le decía El señor Lo que ella quería Lo que ella sentía Escucha esto La bendición De orar No siempre Es que se cumpla Lo que tú quieres La bendición De mantenerse En oración Es el poder Transformador De tu vida De cómo Vas a ver la vida De cómo Se cambia La actitud Para enfrentar Las situaciones De la vida Yo creo que El poder Maravilloso Que tiene la oración No es tanto Recibir Lo que uno quiere Sino cambiar La forma En que uno Ve las cosas Eso hace la oración ¿Y sabe por qué Es importante esto? Porque en este mundo De dolor Y de sufrimiento No podemos estar Ajenos a los problemas No podemos dejar Estar ajenos A las dificultades No podemos Quitar E ignorar Una palabra Que se llama Pérdida Sí Porque hay momentos En la vida En que vamos a perder Pero cuando se ora Y cuando se mantiene Esta vida de oración Vamos a entender Que inclusive Las pérdidas Son ganancias Que cuando se pierde Se gana Y que si se nos quita Algo de la vida Es porque al fin de cuentas Dios en su propósito Y conociendo El panorama general De tu vida Ve que más adelante No te va a convenir O no te va a servir El poder El poder de la oración Radica precisamente en eso En cambiar nuestra actitud En doblar nuestras rodillas Y en la relación con Dios Cuando oramos Es precisamente En ver la vida De otra manera No pesimista No quejosa Aunque de vez en cuando Obviamente Alguna que otra queja Salen de nosotros Por nuestra tendencia O conducta pecaminosa Pero que nuestra tendencia Sea en conciencia A agradecer a Dios Por lo que se tiene Y por lo que nos quita Ana dice la Biblia Que oraba largamente No era cuestión De segundos De minutos Sino que ella oraba E iba al templo a orar Y ahí estaba El sacerdote Elí dice la Biblia Versículo 11 12 Dice Que ella oraba Y Elí Observaba la boca De ella Versículo 13 Pero Ana Hablaba en su corazón Hablaba en su corazón Y solamente Se movían sus labios Y su voz No se oía Y Elí La consideró Que estaba borracha Ella iba a orar Y clamaba Desde su corazón Solamente sus labios Se movían Y Elí Que la vio En algún momento De rodillas En el templo de Dios La señaló Y dijo No esta señora Vino aquí a pasar Su momento De De Embriaguez Es La concepción Que él tenía Y dice la Biblia Versículo 14 Que entonces Elí le dijo Hasta cuando Estarás Ebria Digiere tu vino Y Ana le respondió Mira lo que le respondió Ana Señor No señor No señor mío Yo soy una mujer Atribulada De espíritu No he bebido Vino ni sidra Sino que he derramado Mi alma Delante de Jehová No tengas a tu sierva Por una mujer impía Porque por la magnitud De mis congojas Y de mi aflicción He hablado hasta ahora Y dice el versículo 17 Elí le respondió Y le dijo Ve en paz Y el Dios de Israel Te otorgue la petición Que has hecho Y aquí viene un detalle Interesante Escucha esto Si tú recuerdas la historia Ana está orando Porque quería salir embarazada Básicamente Esa es la historia Ana fue a Dios Para que Dios Le considera el deseo De su corazón Ana estaba cansada De que la otra esposa Delcana Se la estuviera dedicando Y se la estuviera O le estuviera diciendo Cosas que la irritaba Que la congojaba Que la hacía sentir mal Ana estaba cansada De eso Y ella consideraba Que la mejor forma De taparle a la otra Era estando embarazada Saliendo embarazada Teniendo un bebé Y también posiblemente Pensaba ella Que ganaría más méritos Con el cana Aunque el cana La amaba así Dice la Biblia Tal como ella estaba Y Ana oraba Y Ana iba clara Iba no una vez Sino varias veces Y no oraba Dos minutos Ni treinta segundos Sino que largamente Desde su corazón Le decía el Señor Los deseos de su corazón Le decía Señor Quiero un bebé Quiero un hijo Yo creo que pedirle a Dios Lo que se quiere No es problema O sea Cuando tú Te arrodillas Y le dices Señor Yo quiero tal cosa Quiero que me ayudes En tal cosa Eso no es el problema El problema es Aprender a aceptar La respuesta de Dios Pero si tú oras Una y dos veces Suficiente Pensando Que es suficiente Para que Dios responda Lo que tú quieres Estamos mal Porque la idea es Orar Orar Y orar Hasta que Dios Responda De alguna otra forma Y aparte de que Si Dios en su soberana Voluntad Te decida lo que Tú estás pidiendo Si Él decide dártelo Ocurre un milagro Paralelo Y es que algo Está ocurriendo En tu actitud En tu carácter ¿Y sabes por qué Es necesario esto? Porque muchas veces Las cosas que Dios Da en un corazón No preparado Y en un carácter No preparado Una bendición Se puede convertir En maldición Y por eso El mantener Una vida de oración Me ayuda A preparar mi vida Para recibir la bendición E incluso Una vida de oración Te ayuda A preparar tu vida Para entender Que si Dios No te lo da También está En un buen propósito Porque Dios Es perfecto Y soberano En lo que Él da O en lo que decide No dar Eso hace la oración La oración En primer lugar O ayuda a transformar La forma de ver La vida Entender El por qué Dios responde Y a veces Dios da Y a veces Dios no da Eso hace la oración ¿Sabe algo interesante? En el caso de Ana Dice la Biblia En el caso de Ana Que ella terminó de orar Yo me la imagino Dice la Biblia Que ella estaba orando Versículo 17 Dice que Lile respondió Ven paz Y el Dios de Israel Te otorgue la petición Que le has hecho Y mira lo que dice El 18 Dice Y ella dijo Halle tu sierva Gracia Delante de tus ojos Y se fue la mujer Por su camino Y comió Y no estuvo Más triste No estuvo Más triste La pregunta es ¿Había alguna razón Científica Había Ya había recibido Los resultados Del doctor Diciéndole Mire Prueba de embarazo Positivo No, no había Había estado Unos minutos antes Con el cana Para decir No, hay una opción Humanamente Para haber salido embarazada No, no había ocurrido Sencillamente Ella oró Le dijo a Dios Señor Quiero esto Deseo que me escuches Por favor Con lo profundo De su corazón Lloró Dice la Biblia Con todo el sentir Le pidió a Dios Lo que quería Y ella terminó De orar Y aquí ocurre Lo que hemos estado Hablando En este mensaje La oración Hizo que una mujer Triste Y atribulada Aunque no había Recibido respuesta Se levantara Con otra actitud Dice la Biblia Y no estuvo Más triste Y comió Eso hace la oración Hacerte ver Las cosas Como deben ser Con optimismo Con esperanza Con anhelo Con una buena Actitud Orar es necesario Orar es indispensable No siempre Para que Dios Nos dé lo que le pidamos La oración Es indispensable Para aprender A ver las cosas De otra manera E inclusive La respuesta De Dios Entenderlas Como convenientes Si da O si no da E incluso Si Dios decide Dar Orar Orar Y mantenerse En oración Es hacer Que eso Que Dios da Sea una bendición Porque si tú Dejas de orar Muchas veces Corres el peligro De que una bendición Se convierta En una maldición La vida cristiana Es orar Si Orar Todos los días Es más Si tú estás Escuchando este mensaje Y llevas tiempo Sin asistir A alguna iglesia Tú también puedes Ir A la presencia De Dios Y conversar Con Él Y decirle Lo que sientes Lo que anhelas Tus miedos Tus sueños Tus deseos Dios es bueno Siempre fiel En el caso de Ana Dice la Biblia Que Dios le respondió Y le dio un hijo varón Y Ana cumplió Lo que le prometió Porque Ana Le había hecho Una promesa Al Señor De que si le daba Lo que ella pedía Habían ciertas condiciones Que ella cumpliría Y efectivamente El hijo de Ana Se convierte En un personaje De la historia bíblica Famoso E influyente En el pueblo de Dios En el caso De Ana Su hijo Se llamó Samuel Vamos a orar Y vamos a Pedirle al Señor Que nos ayude A mantener Una vida de oración Porque hay muchos beneficios Muchos beneficios Que valen la pena Por los cuales Vale la pena Tener una vida De oración Una entrega A Dios Todos los días En oración Y esperando Y confiando en Él Y en sus promesas Querido Dios Ayúdanos a entender Y ayúdanos a aplicar Una vida de oración Diaria Para tener una relación Contigo Señor Y para que Tú Estés haciendo un milagro Maravilloso En la vida De cada uno De nosotros La transformación De nuestro carácter La forma De ver la vida Con optimismo Y con esperanza Gracias porque Eres un Dios Bueno Y gracias porque Deja estos recursos Para beneficio nuestro Como el de la oración Bendice a todos Los que están Viendo y escuchando Este mensaje En el nombre De Jesús Amén Escuela Bíblica Nuevo Tiempo Ofrece diferentes guías De estudio de la Biblia Además de otros materiales Entra en contacto Con nosotros A través de los teléfonos Que aparecen en pantalla O escríbenos a Esperanza Arroba Nuevo Tiempo Punto Org Escuela Bíblica La Biblia En un nuevo tiempo Sin duda Hemos recibido Un mensaje Lleno de la gracia De Dios Para nuestras vidas Sigue acercándote A Dios Confiadamente Como dice El apóstol Pablo Acércate al trono De gracia Para recibir Misericordia Y hallar El favor Del creador Eso nos va a ayudar En los momentos Que más lo necesitemos Nos encontramos En un próximo capítulo Aquí En Tiempo de Paz Para seguir estudiando La palabra de Dios Te invito a seguir En la sintonía Del canal Nuevo Tiempo Canal de Esperanza Misericordia 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 Misericordia